Pasa, bienvenidos a mi casa y hoy os traigo el Room Tour navideño. ¡Por fin! ¡Bravo! Venga, empezamos. Enseño la entrada y nos vamos para el salón. Pues bueno chicas, empezamos el Room Tour. Aquí estoy en la entrada, justo en la puerta pues tenemos la guirnaldita que la hicimos juntas en el canal. Que tenéis el vídeo, mirad que mono queda así a oscurita. Le he puesto luces que en un principio no le puse porque me ilumina la zona de la entrada y hace una luz de ambiente muy bonita. Y no tengo que tener los focos encendidos. Así que mirad que mono, esto sería justo nada más entrar. Y os voy a ir ya enseñando. En la puerta de casa pues encontramos este mueblecito. El papel, por si queréis saber, es de Leroy Merlin. Es papel de este que se pega. Y pues os voy enseñando. La bandejita de Teddy, el vasito de vela es de Teddy. Este vasito también es de Teddy. El jarroncito ya lo tenía. Las florecitas también de Teddy, que lo hicimos juntas en el canal también. Aquí tengo el renito también de Teddy. Este candelabro que es precioso es de Ikea de este año. Y se me ha olvidado encender la vela, que es de estas de pila. Y da una lucecita muy bonita. Y esa sí la he cogido en el chino. Voy a apagar la luz un poco para que se vea. Mirad que bonito queda. Y como parpadea la velita. Y luego el punto de la guirnalda en la puerta con la luz hace un contraste muy bonito para que se ilumine también un poquito el mueble. Y esta es la entrada de mi casa. Y justo a la derecha tenemos el salón, que ahora lo voy a ir enseñando. Y a la izquierda tenemos la cocina. Y como la cocina tenemos menos decoración, voy a empezar por aquí y luego seguimos con el salón. Pues chicas, por aquí tengo la cocina. Bueno, mirad, antes que nada, que ahí es donde puse los dos puntitos de decoración. Mirad, aquí qué monada lo que tengo. Primero, la foto de Navidad que le echaron en el cole a la gordi y han hecho un calendario y felicitaciones para dársela a la abuela y a las titas. Y mirad qué cosa más bonita posando de muñequito de nieve. Mirad qué cosa más cuqui. Así que ahí la tengo a ella. Y por aquí seguimos. En esta esquinita de aquí solamente son dos cositas de la cocina decoración. Pero como ya visteis, que también está el vídeo en el canal de cómo decoré la cocina, pues por aquí los dulcecitos y cositas más del gordeteo, como yo digo, de estas Navidades. Pues lo puse la cena del café por aquí. La estamos utilizando un montón para los desayunos y para las visitas de la merienda. También puse este bajo platito en color champán con los mantecaditos y las cosas típicas navideñas de aquí de España. Porque sé que me veis algunas de otros países, de Colombia, de México. Así que estos son los mantecados, dulces típicos de aquí de España. Las peladillas, que son almendras con dulces. En fin, un poquito de todo. Y eso en esa esquinita. Y de esta esquina de aquí, pues tenemos el centro de mesa... Bueno, el centro de mesa. El florerito este con las Nochebuenas, que en tono rosa, que lo puse por aquí. Y también puse esta bandejita que ya la tenía por casa. Pues con... A veces la he utilizado para soltar las joyas. Otras veces para poner pintas uñas. Y en esta ocasión, pues, me sirve de adornito. Y he puesto también aquí unos dulcecitos. Así que estas son las dos cositas solamente que he puesto aquí en la cocina. Son dos puntitos muy pequeños, pero... Pero eso, le da el toque más navideño. Y así es como quedó. Y una vez que acabamos de la cocina, nos vamos por aquí para el salón. Y esta sería la vista general. Así. A ver cómo estaría. Y así. Y empiezo por aquí. Este portabelita está en rosa gold. En rose gold. Pero lo tengo de todo el año. Era de Ikea. No de Ikea, no. De Primark. Y lo compré por 3 euros hace ya mucho tiempo. Pero ese lo tengo ahí todo el año. Porque el cuadrito, el marco de ese cuadro también es rose gold. Así que me combina. Un puntito en cada esquina. Y luego seguimos por aquí por la mesa. Esta es la mesa del comedor. Le compré el caminito de mesa este en primar. Es blanco y tiene unos hilitos endoraditos. Muy disimulados. Muy finitos. Y lo compré este año en primar por 7 euros. Los portabelitas estos son estrella en rose gold. También son de Teddy. Este centrito de mesa tan precioso. No lo quería encender las velas porque los quiero encender en nochebuena o nochevieja. No sé cuándo cenaremos aquí. Y quiero que estén nuevecitas para encenderlas esa noche. La bandejita es de cristal. Cuesta 10 euritos y es de Ikea. Y los 3 portabelas, los 3 candelabros, también son de Ikea. Son de este año, de esta temporada. Y esta manualidad también la tenéis en el canal. La hicimos juntas. Y si queréis os dejo los links en la cajita de información. Luego por aquí, por la puerta de cristal. Como yo no tengo chimenea, pues tenía muchas ganas de hacer una guirnalda de luces. También la hemos hecho juntas en el canal. Dejaré todos los vídeos por abajo. Y le puse las luces. Creo que han quedado súper bien. Las luces son todas de primar. Cuestan como 3,50. Bueno, esta costó 1,50 euro porque es más pequeña. Me venía justo para lo que yo lo quería. Y con dos ramitas, un trozo de lazo. Y la guirnaldita, las hojitas doraditas que las compremos en Carrefour. Y costó solamente 3 euros. Pues le ha dado un toquecito muy mono. Y siguiendo por aquí, nos vamos a la decoración esta. Que yo le tengo todo el año puesto aquí una decoración, pero en blanquito. Y ahora en Navidad, pues quise hacerla que colgara del reloj. Esta decoración tan mona, en rose gold, blanco y rosa. La hicimos también juntas. La tenemos el DIY en el canal. Muy sencillo. Todo eso creo que no ha salido ni por 3 euros. Menos de 3 euros. Y es justo de los tonos que yo quería decorar. Que luego va a las tiendas a comprar y no está justo lo que tú quieres. Y por aquí tenemos el mueblecito de la tele. De la televisión. Bueno, chicas, aquí en este rinconcito tengo mi canastita con las mantas. Que ha dado la casualidad de que tengo en rosa maquillaje. Y en crudito. Tengo las mantas del sofá. Y por aquí he puesto esta decoracióncita de aquí. Que ya que la hice en el canal como propuesta de centro de mesa. Pues no quise desmontarla. Y la he querido poner ahí en el mueblecito. De aquí, de la parte de abajo, tengo eso por ahí. Aquí tengo a mi gordita otra vez vestida de muñeco de nieve. Y este portabelita es de Ikea, que se está todo el año. Y por aquí tenemos las letritas de Christmas, que también las customicemos nosotros con el lacito. Y las tres cajitas estas que son preciosas, son de Ikea también, de nueva colección. Y me las traje, que luego me sirve para todo el año decorar. Y por aquí arribita he puesto estos tres pinitos de aquí, que ya los tenía de otro año. Y un par de regalitos para que se siga viendo la temática navideña. Por aquí tengo las virgencitas, que ya las pusimos el día de las velitas. La virgen de la salud. Y la virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Con todos sus pulseritas de Colombia. Y ahí la tengo, es preciosa la virgen. El rosario también nos lo trajo un amigo de Colombia. Bendecido, creo que de la Catedral de Bogotá, si no recuerdo mal. O de Cali. No estoy segura, pero está bendecida por el padre de allí. Y por aquí tenemos el candelabro típico de Ikea, que vale 3 euritos. Yo lo tengo de muchísimos años. El año pasado decoré en rojo y le puse el lacito en rojo. Y este año se lo he puesto en moradito, porque la temática rosa es moradito. Y esto también es de Teddy, costó 3,50 de maderita. Y también le puse el lacito ahí, para que se viese de los colores que yo estaba decorando este año. Y por aquí es lo que tenemos. Y aquí tenemos el arbolito de Navidad, que también tenéis el vídeo de cómo lo estuvimos decorando juntas, sin gastar mucho dinero. Tenéis el árbol de tus sueños sin morir en el intento y arruinarte, comprando cosas. También muy sencillo, cosas de manualidades, lacitos, cosas muy económicas. También reciclando, la florecita era de un florero que yo ya tenía. Estas flores se llaman peonías. Solo le había puesto las 3 en clarito, pero como tenía también las 3 un poco más oscuras, pues también se las he añadido. Por ahí están. Y creo que ha quedado espectacular el pino este año. Mi madre dice que no es tan navideño, porque el año pasado tenía todo súper rojo, dorado y verde, el típico típico navideño. Pero me moría por tener un árbol y una decoración en rose gold. Así que me he pegado el capricho este año. El año que viene no sé de qué color estaremos adornando. Y vosotras que estéis en el canal para verlo y hacer los DIY cada año diferentes. Y así nos vamos renovando. Y así es como ha quedado, muy económico. Si queréis saber un poquito más del pino, pues tengo dos vídeos en el canal. Uno en el de belleza, que es donde estáis viendo este. De cómo hacer el pino y no gastar mucho dinero en plan low cost. Y en el canal de blog familiar, familia bombonazo, que lo dejo por aquí. También tenemos el blog de cómo lo montemos ese día entre todas las familias. Pasemos un día muy guay. Y de esta esquinita tengo mi sillón mecedora. Bueno, ahí está mi perrita, que es un perro cojín, como yo digo. Pero ella sabe que está prohibido subirse en ese cojín porque es mi cojín favorito. Lo compré en Maison Dumont este año. Y costó como 13 euros o así. Y 13 euros y el relleno otros 3 o algo así. Es que no me acuerdo exactamente cuánto. Porque ya hace por lo menos dos meses que lo compré. Y me encanta, me encanta muchísimo. Y he sido cosas que he comprado de decoración que me sirven para el resto del año. Esta mantita también es súper suave y súper gustosita. En las cuatro puntas lleva cuatro pomponcitos muy bonitos que le da ese toque así gracioso. Y esa costó 12 o 13 euros. Y es de Alcampo de este año. Estaba en rosa pastel y rosa empolvadito este clarito. Y en este tono entre burdeo y moradito. Que le va perfecto a los detalles que yo estoy decorando en esos dos tonos de rosa. Esta decoración la tengo yo puesta todo el año. No le he cambiado nada. He dejado la mesa tal cual. El sofá entero de piel blanca. Y las funditas estas que le pongo de tela porque mi perrita está todo el día. Y con la nena pequeña también se ensucia mucho. Pues son de Ikea. Que las compro allí. Y la fundita esta en rosa que también tiene un hilo doradito. Son de Primark. Ya las tenía también. Y seguimos por este lado del salón. Ya estamos acabando el salón. Os voy a enseñar solamente las tres estancias que tengo decoradas. Porque no he decorado más nada. Lo que es la entradita. La cocina, el salón y el cuarto de baño. Y bueno, seguimos por aquí. Esta bandejita de cristal que me flipa. Me parece puro amor. La tengo ya conmigo por lo menos tres años. Me costó carita. Creo que costó 39 euros o así. Pero me chifla. Es de una tienda local de aquí de Granada. Yo soy de Granada. Y tengo de este lado el pinito que también nos gusta. Me estamos juntas. Está también el vídeo por el canal. Bueno, donde venía la pila, que se veían las pilas muy feas. Pues, como podéis ver, lo he envuelto con lacitos. Y parece como si el pinito tuviese un regalito dentro. Esta velita es de Primark. Me costó 5 euros. Pero lo mismo. Me va a servir... Creo que viene por ahí. 5 euros. Y me sirve de decoración para dejarla el resto del año. Porque me encanta. Y esta cajita también vale 3 euros. Siempre está en Primark. En el mismo rosa empolvadito que me encanta. Y el hierrecito de Rose Gold. Y lo quería para meter servilletas. Porque yo sabía que este año servilletas navideñas en tonos rosas no iba a encontrar. Así que las iba a tener blancas normales. Pero por lo menos que esté metida en su cechita rosa. Muy cuqui. Y por aquí, para terminar... Tengo estos dos renitos. Son de este año de Primark también. Cuando los vi, vi los renos y dije... Este año la decoración va a ir en este tono. Porque son preciosos. Son preciosísimos. Bueno, la lamparita esta es de Ikea. La típica. Que si la pilláis en oferta la podéis coger como por 15 euros. Y los dos renitos pues me encantaron. Y se vinieron conmigo. Y a partir... Estos han sido los culpables de que este año la decoración haya sido todo en Rose Gold. Y así es como... Como tengo mi saloncito. Luego lo veréis por la noche mejor iluminado. Pero de momento pues lo tengo así. Y la puertecita de allí justo es la del cuarto de baño. Y os voy a enseñar cómo he decorado este año yo. El baño. Ahí estoy yo. Y pues también visteis un vídeo de cómo decorar el baño. Pusimos estos adornitos que también lo hicimos como DIY en el canal. Para las toallas. Todo lo que hay este año de decoración prácticamente en la casa lo hemos hecho juntas. Esto también lo hicimos. Que vamos, no tiene ninguna ciencia. Luego pusimos de aquí el jarroncito. Aprovechando florecitas que me habían sobrado. Ya queda también un toque muy navideño. Y mirad el reheno, qué preciosidad. Con la velita adentro. Se ilumina y queda precioso. Cuando vienen los invitados y pues entran al cuarto de baño. Pues ya tiene un poquito de iluminación. Esas toallitas que también hicimos la reforma de cómo decorar el cuarto de baño. Y por ahí el adornito este. Así que así es como tengo el baño decorado de Navidad. Y poco más. Este ha sido el room tour de este año de las estancias que he decorado. ¿Qué os parece? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video